Hola, muchas gracias por este contacto informativo desde la provincia de Matanzas. Transcurren días difíciles para el país y también para el mundo. Veo de conocerse la noticia del fallecimiento del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. Y su impronta en la provincia de Matanzas, desde la cual estamos teniendo este contacto informativo, pues ha sido muchísimo a lo largo de la historia y a lo largo de los años. Pero hay un acontecimiento que marcó un hito, no solo para nuestra provincia, sino también para el país. Y fue toda la batalla de la cual él fue protagonista por el regreso del niño Elian González en el año 99. Y precisamente nos acompaña hoy en el estudio Elian González, quien ya no es un niño y se ha ido convirtiendo en un hombre, en un joven de bien. Quisiéramos, Elian, en este primer momento, pues que nos hablaras de la etapa de tu infancia, luego de los seis años en que ya estás de regreso en Cuba, pues cómo comienzas a percibir la personalidad de Fidel en tu vida. En un inicio era algo así como la incertidumbre. Yo venía de un lugar donde me hablaban los horrores más grandes de Fidel y llegaba a otro lugar donde mi papá empezaba a hablarme de un amigo. Un amigo que era el que había hecho posible que estuviésemos juntos. Pero como niño, en fin, mi personalidad que me dictaba a seguir lo que yo sentí y sacar mis propias conclusiones, quería conocerlo ya. En un inicio no me fue a recibir al aeropuerto, no me vio hasta que culminé el primer grado. Y fue entonces como que su primera misión y fue esa de dejarme terminar mis estudios de primer grado, incorporarme porque había perdido mucha materia. Y llegó el momento en que lo conocí. Fidel entra en una habitación y es como si aspirase todo el aire a esa habitación. Es increíble su figura gigante, esa barba blanca, el traje verde. En un inicio estaba ansioso y temeroso, pero después de varios segundos ya él suelta su jarana, ya él tiene esa forma tan particular de crear complicidad con las personas. Y se hizo mi amigo desde el primer instante. Lo primero que me hace es que me regala una caja de bombones y un libro de la de oro. Y me dice, ten cuidado, no te leas la caja de bombones y te comas el libro. Y ya es como que el momento en que rompe el hielo. Fidel empezó a ser entonces ese padre que en un inicio todos comienzan como un padre, pero lo difícil es lograr que un padre se convierta en el amigo sin dejar de ser padre. Fidel comenzó siendo ese padre hasta convertirse en el amigo. Y es el padre que, al igual que mi papá, yo quería enseñarle todo lo que lograba, de que se sintiese orgulloso de mí, a sí mismo era confiar. Si aprendí a hacer algo, quería mostrárselo. Y son muchas las cosas que me quedaron por mostrarles. Y que siempre estuvo esa idea de que ojalá siempre nos acompañe, siempre ese tesón por poder enseñarle cada uno de los triunfos y hacerlos sentir orgullosos. Y esa sensación que describías de la grandeza de la figura del comandante, precisamente es lo que muchos describen, que han sentido al conocerlo, quienes han tenido la dicha de poder compartir momentos importantes, de formar parte de la historia de Cuba y del mundo también, pues Fidel ha sido un hacedor de victorias y de luchas incansables. ¿Algún momento que dentro de toda esta historia que te ha servido para vivir de manera muy especial y muy cercana, Fidel, algún momento que te haya marcado más que otro? Yo creo que existen dos muy en particular. Uno es el hecho de que asistiese a mi graduación de sexto grado, mi combinación de estudios de la primaria, y que en un alto público dijese que se consideraba mi amigo. Fidel es, en primera instancia, un honor extraordinario, pero también una carga muy fuerte, un compromiso muy grande para un niño de sexto grado, que Fidel se considera su amigo. Años más tarde es que me he dado cuenta que yo tenía el compromiso porque era el amigo público de Fidel, pero Fidel es el amigo de todo. Fidel, si algo lo describes eso, es esa cualidad de ser el amigo que se preocupa por el más débil, por el desamparado, por el que tiene menos posibilidades. Fidel fue ese amigo que en el momento difícil estuvo junto a mi familia, junto a mi padre, y hizo posible que yo volviera junto a mi padre y volviera a Cuba. Y entonces, eso es lo que siempre le voy a agradecer, y es el tesón más bien guardado, el tesón ese de que yo soy el amigo de Fidel, aunque sé que, en fin, era solo el hecho de ser el que él lo anunció público, pero Fidel es el amigo de todo. Creo que eso es lo más importante, hacernos cómplices, pero hacernos también protagonistas de todo ese legado que, como bien decías, ahora revierte significados más especiales para Cuba y también para el mundo. Te agradezco esta entrevista, que hayas compartido con los televidentes esa visión de ese gran hombre que siempre es y ha estado acompañando el futuro de Cuba y del mundo, Fidel Castro Ruz. Nuestro homenaje desde la provincia de Matanzas. Gracias. Gracias.